¿Qué ofertas de servicios se necesitan para llegar a ser líder en la industria logística? Tal vez, podría ofrecer servicios de transporte. Correcto, podría inclusive desempañar servicios de transporte. Correcto, es probable que usted requiera contar con un departamento de aduanas. Correcto, y tal vez quiera investigar sobre distribución. Correcto, para ser un verdadero líder en el mundo de la logística, es necesario contar con tecnología innovadora que ofrece soluciones de gestión de carga de vanguardia. Correcto, debido a sus ofertas de servicios principales y a mucho más, Delmar ha estado siempre al frente de la industria logística y siempre lo estará.